Hola chicos, soy MelSandy y bienvenidos a otro nuevo video Hoy les voy a enseñar a hacer una animación como la que hice Bueno, lo primero que hice es Roblox Studio Bueno, si no saben como descargarlo Bueno, voy a hacer un pequeño tutorial de como descargar Roblox Studio Bueno, primero se meten a com O sea, si ya tienen el Roblox Studio, adelanten esta parte hasta el minuto que aparece en pantalla Bien, escriben roblox.com Y se meten a la pagina Bueno, aquí van a entrar en la pagina Por ejemplo, ahora vamos a entrar a Rackback Engine Como que no tengo Roblox Bueno, ponemos descargar e instalar Roblox Le van a aparecer los pasos aquí Y miren Aquí ustedes descargan Roblox Ya les va a aparecer debajo el archivo Y ponen Ejecutar Se les va a descargar Cuando apreten ejecutar Se les va a descargar Roblox y Roblox Studio En el PC Tranquilo, o sea, es confiable No se les va a meter ningún virus al computador ¿No? Después de que tengan el Roblox Studio Se meten en el Roblox Studio Mmm Aquí está mi juego Aquí el mapa yo lo saqué de acá Mira, se me entiendan todo el box Ahí Y mira, yo busqué Y mira, yo busqué Racktouch Engine Cosas Este es el mapa Bueno, vamos a empezar Lo que yo hago Es ir sacando Foto Foto Por foto Ahí Ahora aprieto las teclas Windows G Aprieto Windows G Y si ustedes tienen una forma más cómoda de sacar capturas a través de su pantalla Pues ahí la ocupan ustedes Y bueno Listo Que la mayoría Adrien llamados, bueno me meto a la tienda pongo imágenes y busco face que sería cara en inglés bueno, pero antes vamos a meternos acá aquí vamos a apretarlo y vamos a meternos acá le damos, vamos a buscar, vamos a quitar las propiedades bueno, quitamos la cabeza, aquí está, aquí le voy a quitar la cara, listo, queda sin cara bueno, ahora buscamos la cara que yo le voy a querer poner bueno, no sé qué pasó, pero miren, esta cara me gusta la vamos a agarrar, la ponemos ahí bueno, le ponemos la cara no sé qué, aquí llevo 90 hola soy nuevo, ¿cómo se juega? Voy a haber sacado todas las fotos de la animación Bueno, tienen que ver aquí Las fotos, miren Aquí van a estar las fotos Y bueno, yo lo que hago Ustedes dependen de su computador Lo que hagan, como sacaron las capturas Si quieren las pueden Yo aquí me meto a la carpeta Donde están Las fotos que saqué Y bueno, si ustedes Tienen un editor aquí en el computador Pueden editar su Su video con las fotos que hicieron Ustedes van viendo Pero yo les voy a mostrar como lo hago yo Bueno, estas fotos Yo no tengo aplicación para editar En mi computador Pero yo me mando la foto al teléfono Me mando la foto al teléfono Entonces, en mi teléfono le saco una captura Y empiezo a editar Bueno, voy a empezar a mandármelas Miren, en esta parte La foto que mandaron A su teléfono La tienen que sacar captura Así como estoy haciendo yo ahora Voy sacando captura una por una Bueno, después de sacar las capturas Se meten aquí A Killmaster Que es la aplicación que yo ocupo Y van poniendo las fotos de una Pero no van haciendo zoom Porque si van haciendo zoom de una Va a quedar de forma Y no se va a ver bien Aquí un ejemplo Bueno Ahí cuando estén poniendo las fotos Ahí se aseguren de que estén bien Y en una parte que contiene stop motion Tienen que hacerla así Tienen que hacerla más chiquitito que puedan 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 Tienen que hacerla más chiquitito que puedan